Que es un doblo a la vida, que desde años no es nada, es bebida mirada y elante es la sombra, te busco y te nombra vivir con el alma aferrada, tan dulce recuerdo que dior otra vez ¡Ay, qué bonita! Tengo miedo de al encuentro, con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida Tengo miedo de la noche, que por eso me recuerdo, que encarna mi soñar pero el viajero que huye, tan leo temprano detiene su andar y aunque ha dormido, que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión con la escondida, una pereza humilde, en toda la fortuna de mi corazón ¡Volver! ¡Volver! Con la frente marchita, la nieve de tiempo la dejaron por si y sentir que es un doblo a la vida Y en el de año no es nada, que es medir la mirada Y adelante en la sombra, te busco y te rompo a vivir Con el alma cerrada, amor que recuerdo ¡Pasa! ¡Dale!